El balonmano Guadalajara se impuso 26-31 a la Naitasuna en el primero de los dos amistosos previstos para esta pretemporada invernal. Los de Mariano Ortega vencieron con claridad en tierra navarras y demuestran que han arrancado el año con ganas. Los morados ya habían encarreado el triunfo durante el primer acto, que finalizó 11-16 en el marcador. La tónica se mantuvo tras el paso por vestuarios y los alcarreños regresaron de Navarra con buenas vibraciones. Ahora el equipo volverá al trabajo diario antes de afrontar el próximo viernes su segundo y último amistoso de esta pretemporada. Gracias.